El Pachanga. Así es la vida, sabe cómo es. Una película de vaquero. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Cortito. La plaza, un día lluvioso, la torre de la iglesia chusa un nubarrón gris oscuro que hace una hora se ha estacionado sobre el centro del pueblo. Por esa herida va a empezar a derramarse toda el agua del cielo. El aguacero va a empezar por allí. Y la herida se irá abriendo hasta que llueva sobre todos los techos, hasta que el cielo negro desembolse toda esa humedad que lo tiene embuchado y que hace transpirar grueso y pegajoso. Un frío tibio camina por las calles a la altura de las caminas. Él está parado en la esquina, recostado contra la pared desconchada de la iglesia, mirando el parque todavía rociado por los restos de la tempestad de hace tres noches. Espera algo o alguien. Abarcas de tres puntas y él, erigido sobre sus suelas razas como un enorme monumento negro a la soledad y a la desventura. Pensará quizá que a la mala suerte. Aguajero saludando con bacanidad a los que pasan por allí. Y su camión pura lata llagada cuadrado a un ladito de la iglesia para no estordar. Espera, espérame. Mi nombre, José de Jesús Negrete, llave un nombre mierda, barro, con olor a santo y tal. Por eso me lo troqué, ¿sabe? Por uno más bacano. El pachanga, como me dicen hoy y tal. Eso, lo de mi nombre. Es una historia medio larga, ¿sabe? Pero ni tan complicada que digamos. Nada más que darle un empujoncito al tiempo en retre. Y se ven las cosas claras. Lo que pasó, la verdad, fue que llegaron los papás en la salsa por los tiempos del viejo cortijo y su combo teso. Revolucionando cuanto baile de picó se armaba por ahí. Y a mí me trastornó su nuevo ritmo, ¿sabe? La bacanita. Y yo, si usted me conoce, que soy Tons y Aristóteles en asuntos de moda. Quiero decir que no se me escapa ni una bola. Agarré el nombre, el nuevo ritmo y rastra. Se lo zampé en letras coloras a la defensa del camioncito que manejaba. La bacana. Del camión me lo pasaron a mí, ¿sabe? Pero así es la gente. Verdad, no jodas, pero ni más faltaba. Me cambiaron el la por el el. Y menos mal cuadro, porque yo de la no tengo ni la contraseña, ¿sabe? Total, ahí me tiene usted hoy. El bacana. Pero digo yo, dígame, ¿quién se ha escapado de los sobrenombres, coño? Que este pueblo vergajo no joda con la lengua es un látigo, mano. Es que lo agarran a usted y le dan son limpias físicas, ¿ah? Apunte lengua, coño. Dígame, oiga, ¿es eso? ¿Quién se ha escapado? Nadie, hermano. Nadie. Yo creo que aquí, a los chismosos, ¿sabe? Se les han acabado los nombres de los animales, para ponérselos a la gente, la verdad. No, en serio, en serio, la madre si no, no se ría. Verdad, pero siquiera, ¿sabe? Yo me puedo echarme a la va y tal, porque para mí no hubo nombre de animal, sino de son, de ritmo, de legalidad, de jacarandecismo y tal. Mierda, mira nomás. Es legal, ¿sabe? Es legal, bacanísimo. Sentirse uno mancornado con su llaguita, con su viejo camión, con su llave mionca. Fuerte sabe, que la barra y todo, todo el mundo, nos tenga el mismo nombre a los dos. Uy, hermano, mierda. Mira cómo me suenan hoy los ojos, ¿no? Mierda, mira. Uy, hermano. Es que él y yo, el camión y yo, somos hermanos la mojocera de la vida. Quiero decir, explíquenme, en la espodivencia de este mundo, compañeritos de viaje, de corre que te cojo. Pero este es de ayer para acá, mi hermano. De ayer para acá. Porque antes de dar los veinte mil rúcanos, ¿qué me costó? Fue mucho el timón ajeno que el viejo pachanga tuvo que tirar. Uy, hermano, ni le cuento. No sé, ni le cuento porque ahí muere usted de la impresión, ¿sabe? Porque eso fue duro, ya, duro. Fue mucho el bajotra que hubo que pasar primero. Pero así es la baby, you know. Que hay que manjar todos los días y el estómago es nada a lo que espera, ¿sabe? Si uno no le da de comer y tal, es él el que se lo come a uno bíbole, hermano. Se lo come bíbole. Pues sí, hermano. Tanto trabajo que pasé para conseguir los veinte mil manducos del camión. Para venirlos a soltarlos así, chanco y chanco. Jodá. Eso fue lo que más me dolió, cuadro. Cierda. Eso fue lo que más me dolió. Pero, cuadro, el consuelo que le queda a uno, ¿sabe cuál es? Que le queda su llaga para el rebusque. Su llaga. Oigas eso, su llaga. ¿Por qué este camión? Come más que una llaga. Para mejor decirle, pues, come más que una mujer. Así como lo oye. Así como lo oye. Más que una mujer. Positivation. Uy. Fuerte con el indio. Sí, hermano, serio. ¿Qué si come? Díganmelo. Y a mí que desde los veinte. Déjenmelo desde los meros tevens. Ando ensopado. Tirando llantas a lo duro. ¿Qué no he hecho, cuadro? ¿Qué no he hecho? Díganmelo. Y pelado que salí yo de la casa a buscar para la manduta. Bien pelado. Estudio. Nati. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Nati. Natividad Torralbo, viejo. Esta que estudio, mira, eh. Eso es para rico, claro. Tú a tu rebusque, busca tu charco, babilla. Conejo a tu conejera. La vieja mía. Vieja de uno al fin y al cabo, ¿sabes? Quería ponerme en el colegio, pero nadano, hermano. Cuando no se depue, no se depue. Y se acabó. ¡Punto, hermano! Así es la vida. Como un dominante. Unos pasan. Y otros cierran el juego. No, da. Y con algunos, con algunos cabrones eléctricos, ¿sabes lo que pasa? Que cierran el juego con doble sed. No, da. Así es la vida, hermano. Como un dominó. La vida es eso, hermano. Una película de vaquero. Con todo lo que tienen las malditas. Unos monos boniticos ahí y tal. Los al lado del chacho. Los que ganan. Y otros barbones y peluques ni modo. Son los que se mierdan del caballo. Los que el chacho hace así, vea. Pum, pum. Medio mueve el gatillo. Y van cayendo como quien tumba mangos, ¿sabes? Y las mexicanas. Las películas, digo. No, da. Esas sí son como la vida, hermano. Métase usted, vea. Métase usted. Usted que es negrito. Asaltar una diligencia que le aseguro que va a caer de papaya. Adiós, hombre. Adiós. ¡Nierda! No jodas. No te dejas ver, cuadro. ¿Qué pasa? Nada, viejo. Yo aquí matando el tiempo y la desocupación con la lengua. Olvidar, cuadro. Te olvidaré. Chao. Nos vemos, pues. Es que la gente pasa, cuadro. La gente pasa y hay que saludarla. Porque si no se saluda, se pierde la fama de legal que tiene este man bacano. El patch. Bueno, como le decía, cuadro. Yo le decía que ahí está mi camioncito. Ahí lo ve usted. Yagoso y tal. Pero ahí va andandito con el alma. Con la pura alma. Imagínese. Traído por los lavalles. Para la primera quesería que hubo en Lorica. Imagínese nomás. Pero eso era cuando los lavalles eran los lavalles. Que todo esto, hasta el aire que usted respira, era de ellos. Ahora usted no sabe lo de buenas que han sido, lo que han nacido en este tiempo. No jodas. Porque en tiempos de esos condenados, hermano. Hasta el aire que ha pesado. Va pues, no me lo crea. Mierda, la madre, si no, no me lo crea. ¿Usted cree que la memoria de mi vieja es pendejada? No jodas. Y para más cuadros, mire. Cocinera de ellos, que juega. De los mismitos ellos. La votaron, ¿sabes? Mierda, la votaron. Fuera. Yenajaneracosi. Fuera. Yenajaneracosi. De patitas en la calle. Uy. Uy. Y nada menos que la madre del viejo chacho. De patitas en la calle. Qué insulto, viejo man. Qué insulto. Pero así es la Davi, viejo Davi. ¿Me entiendes? Pero la vieja niña. Después de la votada, ¿sabes? Cayetana y tal. Sordina en la boca, cuadro. Porque ¿y cómo? ¿Y cómo? Eran ellos, los chachos, viejo man. Los vaqueros monos de la serie, ¿sabes? Figúrense, ¿cómo serían de chachos? Que la plaza principal de Santa Cruz de Lorica, tierra natal del sus que parla y tal, era corral de ellos. Ah, pues no me lo creas. Tal y como me lo oyes, tal y como se lo estoy diciendo. Y mejor le advierto, créanme lo que soy sincero. La plaza principal de Santa Cruz de Lorica era corral de su ganada, como me lo oyes, de su ganada. Se encerraban aquí, vea, donde estoy yo parado dándole parla a ustedes, ¿sabes? Aquí mismito, donde estoy yo esperando que me caiga una carrerita en la chatarra de mi camión. Así como lo oyes, conversandito para matar el tiempo y tal. Y la gente, ¿qué? La gente, ¿qué? Mierda, me pillan. Tocaba, tocaba, tocaba. A ver ordeñar con la boca abierta, tocaba. Eran los tiempos, le digo yo. Ellos trajeron mi camión. Y cuando nuevecito era del viejo Buchú, David Lavalle de la Torre, nada menos fue. David Lavalle de la Torre, nada menos fue. Y ahora en los tiempos astronáuticos es del man legal este que habla, José de Jesús Negrete y tal. El man bacano, el que impone el ritmo y la legalidad por donde pasa el full salzoso, salzosísimo del viejo Están. Y ¿sabe para lo que más ha servido la chatarra en ella misma? ¿Alguien? Nada menos que para jarrear gringos, ¿sabe? Para jarrear gringos. ¿Cómo que por qué, mierda? No me pregunte eso, cuadro, mierda. ¿Usted acaso no sabe que yo he vivido la mayor parte de mi vida en San Antero? Nada más ahí a un pasito del mar. ¿No lo sabe? Y cuando llegaban los barcos esos petroleros que llegaban ahí. Que llegaban, pues. Cuando Coveñas era Coveñas. Por ahí me andaba yo como quien no quiere la cosa, ¿sabe? En son de rebusque y tal. Y así fue como me enfamilié con los místeres, ¿sabe? Organizándolos y tal con las girls. 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 ¡No, hombre, mierda! ¡Mierda! Así no, así no, cuadro. ¡Mierda! Usted no sabe darle al inglés, vea. Así, así, vea, 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 vea. Girls. 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 Tiene que enroscar la lengua entre la boca como una estera, vea. Girls. Girls. Bueno, así. Trayendo y llevando, místeres. Porque me empecé a pulir en el inglés, ¿sabe? Aprendí a espiquear el inglés. ¿Sabe cómo es? Hello, Jeho Patch. Hello, Jeho Patch. Me decían los americanos y yo. Hello, mister. How do you do it? Tal, what do you mean in the house? Y tal. Yes, my class. English. What is mage, man? Y enseguida. Oh, oh. Mister Patch. Yo querer tú llevarme donde what is mage? Who is haze? Ande las putas, ¿sabe? Y el viejo Patch. Y mira, ni corto ni perecesion. Salíamos para allá en mi camioncito. Por toda la carretera. Oh, oh. Mister Patch. Viejo Old. Camión, el de you y tal. Y yo. Oh, oh. Mister. Viejo Model. Mister. You know. Y los encarrilaba con las muchachas del nalguegallo. Cuando el nalguegallo tenía el cabarecito aquel al antiguo de la playa El Bobo. ¿Te acuerdas? Bueno, ahí los metía en el metedero ese. Oh, da. Y se encantaban con las negritas del nalguegallo. Y el nalguegallo, sabe. Tenía una gente. Ay, mi madre. Que me hacían temblar, cuadro. No joder, todavía no más. Mira, como se me escocorota la barbilla cuando me acuerdo la tulia flor. Y las negritas con ella. Oh, oh. Mister. Muchos dólares. Miniweiss. Right. Y ellos. Oh, mister Patch. Mister Patch. Dólares for you y tal. Y me aflojaban un careperro de a veinte. Veinte dolaretes. Enseguida no joda. Venga pa' acá mi vieja. Y a parrandear por cuenta el imperialismo y antes. Eso era cuando gobernios eran gobernios. Que arrimaban tres barcos por semana a buscar petróleo. Y yo sabe. Full de legalidad y con esos manes y tal. Que no quería salir de allá, no. Eso era cuando Coveñas era Coveñas. Que eso llegaba y barcos no joda. Era de todas partecitas del mundo. Y yo me las sabía todas por ahí, ¿sabes? Porque de chiquito. La vieja me mandaba a venderle mochila y sombrero de vuelta a los marineros que venían. Que también eran americanos. Y ellos no joda nos pagaban en whisky, ¿sabes? En whisky del legítimo. Como lo oye. Del legítimo. Que así fue como me aprendí todas las marcas que yo sé. En puro English. White Horse. White Level. Chivas Rigal. Ambassador. Monks. All Spar y tal. Y fuera viejo. Mil marcas más, ¿sabes? Que si quieres se las digo y tal. Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué se las digo si tú no sabes de eso? Guadroñerdas. Fuera. Fuera, man. No hay cultura. No hay cultura, mancito. Pero Yaacobel no se fregó, ¿sabes? Se fregó. Qitaron la petrolera y se fregó todo eso. Se fue el gallo que más cantaba. Se fue el dólar. El que manda la parada. El super bacano. El que está bien con todo el mundo. El pinga de oro. El dólar, mi hermano. ¡Mierda! ¿Y ahora? ¿Después de que se fue el dólar? ¡Ahora! ¡No jodas! ¡Puro cachaco bandera y que no saben qué es lo legal ni dónde está el ambiente! ¡Mierda! Arrutanados y tal, pura huevoyo, guadro. Con sus caminados zampados, sus nalguitas escurrías, sus barbitas de chivo y su cachete colorado. ¡Mierda! Van gastando ahí, no jodas, pesito a pesito, truñuño, mierda. Y ni una propina ni un carajo, ¿ves? No jodas y para remate traen todo de allá de Cachacolandia. No jodas y los ves pasar tú por delante de ti. ¡Coño! Con todo el mercado. Con todo el carulla para la playa. No jodas. Como creen que uno, creen que uno aquí en la costa pues come pura mierda. No jodas, mierda de la gítima. ¡Mierda! No jodas. Manejopo, no jodas. Ni bailan ni dan barato. Vienen es a bañarse nada más. Y ni a pagarle a uno por el uso de la playa. Ni un carajo, ¿ves? Porque no jodas andan. ¡Hueva! ¡Mierda! Antes había no joda quedarme a mí por ahí en el rebusco y tal. ¡Qué barco gringo! Vengan los gringos, hermanos. ¿Qué barco gringo? ¿Qué barco gringo? ¿Qué barco gringo? ¿Qué barco de Dinamarca y tal, Dané? Vengan los monos a orientarlos en el lecho del amor. ¡Ay! Y para eso que el nalguegallo... Me jodas, el nalguegallo tiene unas hembritas así, las que uno ve por la calle y tal. Y cree que son gente bien de sociedad, señoritas y tal. No jodas. Yo no sé ese carajo. ¿De dónde carajo sacaba tanta vieja buena? ¡Buenas con cojón! ¡Verdad! No jodas. Y llegaban los místeres así. ¡Oh, oh! ¡Tú joder! Y ellas, ya habían aprendido un poquito de inglés, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Yes, míster! ¡Yo joder! ¡Fuki, fuqui! ¡Tienes dólares y tal! Pero ya se tabarra en Gobeño. Ya se tabarra en Gobeño, tabarra. El cabarel nalguegallo se desbarató todo. ¡Mierda! Cada puta dicen que cargó con su jornal de palma y tal, la jarría en el hombro. Y eso quedó ahí que una mierda. ¡Viste como el cabarelo! ¡Mierda! Es que eso sí lo tenía bonito ese carajo, ¿ah? Todo el hombreito con un poquito así de colores. ¡Oh, no, monísimo, ya ves! Pues sí, mano. Se jodió Gobeño, hermano. Cuando se juega toda esa vaina, el viejo patch, con las mismas estrilógicas, cuadro, se juega. Y aquí me tiene usted en Lorica. Un pueblecito regular de bacano y regular de ambiente, pero no joda donde parece que regalaran el hambre porque a veces se me pasan mis semanas enteras. No joda sin probar un bocadito de carne, hermano. Esto está duro, ya ves. ¡Oh, no joda! Pero parado aquí donde usted me ve, arrecostadito a las hijueputas paredes de esta iglesia, que le creo, no joda, que fui yo el que las descacaré. Soy tipo el santo día, Dios. Aquí parado frente a las paredes de esta iglesia. A veces, para mejor decirle, le doy ñapa a la espera y me quedo hasta las siete de la noche para ver si algo, pero nada. Y para remate ahora no joda, se fijan. Las lluvias. Los agricultores full, ah, full. No joda con tres aguaceros al día, como para que las semillas de ñame no joda, no joda, se estiren solas. En tres días. Mejor de este país está que se termina de tipo rabia, hermano. Yo te digo que de aquí a que lleguen las lluvias no joda, lo que soy yo es trilogado, no voy, ¿sabes? Y si las cosas siguen así no joda. Oye, pero yo te digo nada, hermano. Menos mal que dicen que Dios no joda, supe ser las vainas, ¿eh? Porque al lado de Lorica, aquí en Córdoba, puso a Venezuela. Es decir, al lado del ambientico chévere, ilegal de este pueblo, nos puso el billete fuerte. Ahí lo puso nomás, mi viejo. No joda, qué sabio, ¿eh? Nada más que a doce horas en Chivas, a doce horas en Bú, y en el momento no joda que el viejo pachanga se mojone, no joda, no me van a ver ni el forro cuadro, ni el forrano, que me voy con todo, y mi ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Para las venezuelas. Sí, para las venezuelas, hermano Lobo. Mierda, porque hay que ponerse las pilas, ¿sabes? Las E.B. Ready. Irse para donde está el billete fuerte, donde están los bolos, los bolívares y tal. Uy, pero eso sí, no joda, eso sí, viejo genio, le digo a usted, que si arrima por aquí la R mayúscula, será la única forma de que me vean la linda cara del pach, otra vez. La R mayúscula, ¿sabe de lo que le hablo? Bueno, la R mayúscula, cuadro. La verdad es que yo no sé, no joda, qué es lo que estoy esperando para estrilar, cuadro. No joda para irme, hermano. Ahora que aprieten la lluvia, de que estrile, estrile. El viejo pach is going, you know. No joda, pero qué va. Qué carajo. No joda. Uno. Uno es puro aguebollo, hermano. No se va ni un carajo. Lo dice, pero no lo cumple, ¿sabe? Se queda uno aquí, aunque el hambre lo atropelle. El loriquero tiene esa vaina. ¡Mierda! Sale uno de su tierra, no joda y se estáis muriendo, pues. ¡Mierda! Pero yo digo en serio, güey, que si la vaina se sigue poniendo más pesa de lo que está, y va en serio, toca estrilar. Toca estrilar. Toca alargarse, ¿sabe? La nube ha logrado soltarse de la torre del campanario. El sol, que quiere empezar a colarse por los claros de fondo azuloso, ha empezado a salir. El corredor de la iglesia alcanzó a salpicarse de unas gotas descarriadas que ahora han empezado a secar. Él sigue recostado a la pared desconchada de la iglesia y ha dejado de hablar. Sabe que no tiene más remedio que esperar. Está contento de que el mediodía se haya disfrazado de oscuro con la arropada de las nubes. Así puede hacerse el que es de mañana y el que faltan todavía más de tres horas para pensar en el almuerzo. Pero las campanas de la torre suelen. Una, dos, tres, cuatro, el cuento, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aprieta la cara como esperando un golpe. Once, once y doce. ¡Mierda, no joda! Dice y se toca la mentira. ¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? ¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? No te das cuenta que la herida es honda. Por la carretera no hubiera sido más que un paso. El padre remaba en silencio, sin mucha prisa, la vista colocada allá delante en el brillo escamoso que el sol de la media mañana le infundía a las aguas. Me duele mucho, papá, me duele mucho. La canoa era larga, piluda, y se deslizaba lentamente cortando las aguas. Una pila de arena a mitad de camino entre popa y proa le servía de lastre, de tal manera que andaba como encajada en el río con el final de la borda a menos de tres dedos del agua. Se sentía pesada, pero los hombres navegaban a agua abajo en favor de la corriente. Sobre la pila de arena iba echado el hijo un sombrero alón cubriéndole la cara para protegerse del sol. No me oyes, papá. Te estoy diciendo que me duele mucho. El padre se quitó el tabaco de la boca, lo limpió quitándole la ceniza con los dedos como quien golpea una bolita de uña. Aguante, mijo. Aguante como un macho, dijo. Y volvió a morder el tabaco. Recogió el canalete que se había colocado al través sobre las piernas y siguió remando suave, sin esfuerzo, solo como para cooperar con la corriente que los arrastraba. El hijo sudaba y sentía que el sol le picaba la herida. ¿Por qué no me llevaste en camioneta por la carretera, papá? Ya estaríamos en el hospital de Lorica. Hizo una pausa para quejarse. Es que me duele mucho, ¿entiendes? El padre volvió a separarse el tabaco de la boca solo unos centímetros. Por la carretera, la entrada es por el retén y ahí hay muy poca gente. Yo quiero entrarlo a usted, al pueblo, por donde lo vean, por donde bastantes ojos, muchos ojos, vean lo que le ha hecho ese desgraciado. El hijo iba a quejarse, pero se contuvo. Por eso vas a saltar conmigo por el mercado, ¿verdad? El padre respondió en un sonido seco. Sí. Y das gracias a Dios de que me hayan macheteado en sábado por la mañana, ¿verdad? El padre guardó silencio. Y si me hubieran herido un jueves, hubieras esperado hasta el sábado para traerme, ¿verdad? Porque el sábado es el día de mercado y hay más gente que nunca en el puerto, ¿verdad? Para que muchos ojos vieran a tu hijo herido, ¿verdad? El padre se quitó el tabaco de nuevo. Hasta de pronto, quién sabe y quizás sí, dijo. El hijo se quejó en un quejido largo y chillón. Pues ándale y ve dándole a Dios gracias de que ese hijueputa haya macheteado a tu hijo en día de mercado. El padre dejó de remar por un momento. Ande y vaya dándosela a usted, mi hijo. Me duele mucho, papá. Me duele mucho. El sol me la está enconando. Aguante, mi hijo. Aguante como un macho hijo de quien es. Guardaron silencio. Detrás de la curva que empezaba allá delante se veía ya la torre de la iglesia, gris, brillante, recortada contra los cerros. Los techos de los caserones del puerto se veían a ras de tierra. Parecía como si a la hierba reverdecida le hubieran colocado tecas. El aire zumbaba del calor. El sol azotaba a los hombres del lado. Ya vamos a llegar. No se apure, mi hijo, que no se va a morir, dijo el padre. Pero el hijo no dijo nada. Ya iban a llegar a los remolinos en donde el río dobla a la izquierda para dirigirse al mar y a la derecha para meterse en las ciénagas. A los remolinos esos frente a los cuales se levanta, como naciendo del río, el puerto del orígeno. A lo lejos se divisaba el hormigueo de la gente que desembarcaba en las gradas del mercado trayendo sus comercios. Y de las mujeres desescamando sus poncheras de pescado delante de los clientes y de los mendigos que atraía la caridad blandita de la gente de los montes. Y frente a todo ese avispero se alzaba amarilla y roja la nave del mercado con sus columnas floreadas, sus arcos redondeados y su techo de cino. Y frente al mercado, al hormiguero humano y a las escalinatas repletas pasaba el río diciendo adiós. Y sobre el río, ordenadas como el teclado marrón de una marimba, las filas de canoas apretizadas. El padre hundió el canalete en el río y atravesó el cabezote en el agua para disminuir la velocidad y encarar más fácilmente los remolinos. Usted no ha debido hacer lo que hizo, mi hijo. Se lo dije desde el principio. El que yo, su padre, no le hubiera dado la tierra que me pedía no lo autorizaba para que hiciera locuras. El hijo se quejó. No eran locuras, papá. Ay, me duele mucho. Es que acaso no sabes tú lo que es estar con mujer y dos hijos y sin tierra. Ay, me muero. No se muere nada. Aguante. Puede decirse que lo he traído por el río para que sufriera, para que me pagara así la rabia que le he cogido por lo que hizo. La canoa se deslizaba ahora a menos velocidad que la corriente y el agua se quejaba en un murmullo dulce al luchar contra el canalete atravesado. El padre siguió hablando. Si yo no le di la tierra que me pedía era porque era mucha. Usted debe de acordarse de que diez hectáreas que tengo, tengo que irla sorteando casi entre ocho hijos y tres yernos que también son hijos. Su madre no lo parió a usted solo nada más. Y bien repartiditas usted sabe, salen de a muy poquito. Ya iban a entrar los remolinos, pero la canoa, gracias al lastre de la arena, seguía rompiendo el agua, serenita. Sí, mi hijo, usted no ha debido unírsele a esos tres badulaques que se unió para hacer esa locura. Esas no son firmas de recomendación. Para cualquier padre que casara a sus hijas con ellos, esos tipos eran cheques chimbos. Y usted venirse a meter con ellos para hacer lo que hizo, eso es lo que yo no le perdono. Entraron al remolino y la canoa serena. Invadir tierra ajena no es una buena acción. Y más en manos de un muchacho que como usted recibió una educación cristiana de su madre que es una santa. Por eso el inspector, aunque lo odio con todos mis rencores por haberlo macheteado a usted que es mi hijo, estaba en su deber de hacer lo que hizo. Pero no crea, si lo traigo a usted por agua para que sufra, lo hago también para perjudicarlo a él delante de la conciencia de la gente y las autoridades porque los dos, usted y él, me van a pagar lo que han hecho. Dicen por ahí que eso se llama matar dos pájaros de un tiro. A él que es un pájaro pago de este gobierno pícaro y a usted que se me ha vuelto un pajarito rebelde. El hijo continuaba tirado sobre la pila de arena con la cara arrugada porque ya el sol se le entraba a los ojos. Aguantaba los quejidos haciéndose un tapuco de aire en la garganta. Ya vamos a llegar, no es más que crucemos los remolinos estos. Si usted no sabe cómo ha dejado a su padre con las acciones que ha cometido, mire las aguas revueltas y ahí verá el retrato de mi alma en este día. El hijo abrió los ojos, le metió una mirada a las aguas entre molina y los volvió a cerrar. Me sigue doliendo mucho, papá. Aguante, le digo. Carraspeó para limpiarse la garganta. Pues sí, ese señor al que ustedes locos le invadieron esas cuatro hectáreas de la finca no es que sea bueno del todo. Es dueño de mucha tierra. Cuatro hectarecitas no es que le fueran a hacer falta. Tiene el pueblo cercado, sin respiradero por donde rebuscarse uno la vida y ni la muerte. Nos roba, se puede decir. Le quita la cédula a todos los del pueblo y se las entrega el día de las elecciones delante mismo de las mesas de votación. Todo mundo lo sabe, es público. Tanto darle votos durante toda una existencia y ni un puente nos ha hecho, ni una maestra nos ha hecho nombrar. Es malo, mijo, y perdóneme la palabra que le voy a decir, pero es un hijueputa. Pero con todo y todo las leyes se respetan que por algo fueron hechas. El hijo volvió a abrir los ojos, trató de incorporarse, pero no pudo. Entonces, dijo sin moverse, perdóname padre, pero tú te recontradices. Eso cree usted, porque es joven. Los jóvenes como usted que creen que no se recontradicen, lo que se buscan es eso, que los inspectores de policía los machetíen como los macheteó este a ustedes. Ellos y todos los del gobierno siempre están con los que tienen, son los que les dan. Pero ya habían llegado. La canoa rompió el último pedazo de agua y recostó la punta contra el concreto de la primera escalinata. Quedó encajada como un diente en la fila de canoas alineadas. Allí, en el bullicio del embarcadero, el calor zumbaba más agudo aún. Era el calor de la gente, revuelto con el tibio de los pescados desponchados y con el vapor humoso de los anajes de las ancoquerías de adentro. Y el sol subiendo, encurecido. El padre colocó el canalete en el plan de la canoa, caminó equilibrándose hasta la pila de arena y levantó a su hijo como quien levanta un palo de balsa para echárselo al hombro. La gente se había remolinado gradas arriba para ver al herido. Mira, papá, mira cómo nos miran, qué necesidad había de poner a tantos ojos a mirarnos. ¡Ah, papá! Dijo el hijo desde arriba. Pero el padre caminó con su bulto encima hasta la patilla de la canoa sin tambalear, se agachó recto doblando las piernas solamente, a pulso y amarró la embarcación a uno de los pernos. Se hirvió nuevamente con cuidado y empezó a subir abriéndose paso entre la gente que se apretujaba a los costados dejándole solo un callejón estrecho para que subiera. —¿Qué fue lo que pasó? —Mire, señor, le decía la gente tocándole el hombro que llevaba desocupado. Él no dijo nada. Esperó llegar arriba para voltearse hacia el río y decir duro para que todo el mercado oyera una frase que había estudiado en uno de los silencios del camino. —¡Lo macheteó un inspector de policía! —gritó. Oyó, Juaz, un murmullo sordo que arrancó como una ola y que envolvió a la multitud para cesar enseguida. Cuando doblaron la primera esquina y tomaron la calle que llevaba a la plaza, la noticia había atravesado el mercado y ya se hablaba de ello en las tiendas de los sirios. Las zancocheras, las rebendonas y los fresqueros dejaron sus kioscos y mesones para caminar y en tela atrás hacia la otra boca calle. Allí esperaron, pasmados de la impresión, al hombre cargando al otro y se unieron a la cola de aquel barrilete humano que zigzagueaba por los corredores de las casonas de la plaza, se metía por los portales como por túneles, hacía salir a la gente de los balcones y arrastraba chazas, agáchates y ventorros en un sordo tropelín. ¿Para dónde lo lleva? Mire, gritaba la gente. El hospital queda para allá. Voy a llevarlo primero a la emisora, gritó el padre. Sin voltearse, porque la gente ahora no lo seguía, lo rodeaba como avispos. Él caminaba con dificultad, pero caminaba. El gentío se aglomeró a las puertas de la emisora cerrando la calle. El padre, que había empezado a sentir el peso de su hijo, golpeaba las maderas de la puerta con la mano abierta. ¡Abran! ¡Abran! ¡Urgente! gritaba. Y golpeaba más recio, siempre con la mano abierta. Arriba se abrió una ventana y un hombre se asomó. ¿Qué pasa? ¿Qué es el desorden? ¡Que abran! gritaba la gente. ¡Que van a poner un servicio social! El hijo, resignado, tragándose el dolor y la hinchazón de sus heridas, no había abierto los ojos desde la canoa. Sentía que los gritos y la presencia de la gente avivaba los pinchazos de la cortada. ¡Abran, carajo! El padre seguía tocando con fuerza. Entreabrieron la puerta. Una cara y un pelo encrespado y menudo, negro reteñido, se asomó y preguntó con una voz que el padre ya conocía en los programas de complacencias de la noche. A la orden. ¿Qué pasa? Déjenme entrar que vengo a hablar con ustedes, dijo el padre empujando la puerta, tratando de entrar con su hijo a cuestas. El hombre que había abierto opuso resistencia al principio. Después cedió y los dejó entrar atravesándose enseguida en el vano de la puerta con los brazos en cruz para que el resto de la gente no se colara. ¡Pafuera! ¡Pafuera! gritaba y cerró con violencia. Cuando se volteó para tomar la escalera, ya el padre había subido las gradas y estaba entrando a las oficinas. ¿Dónde están los locutores o los dueños de esto? dijo, plantándose frente al escritorio de un hombre moreno y gordo que escribía a máquina. Miraba con ojos taladrantes cada punto de los alrededores. ¿Dónde están? ¿Qué se le ofrece? ¿Y eso qué es? ¿Está herido? preguntó el hombre que escribía con los ojos despepitados por el asombro señalando al hijo como un bulto que colgaba doblado sobre uno de los hombros macizos del padre. Adentro, más allá del pasillo y las oficinas, estaban los controles de la emisora, una consola con una serie de botones en fila como un enorme radio frente al cual un hombre sentado manipulaba y dejaba correr la música que en unos enormes tocadiscos giraba y giraba. El padre los veía a través de los ventanales de vidrios dobles. El cuarto del micrófono estaba vacío. ¿Dónde está el que recibe las noticias? El padre hablaba con rabia. Yo soy, dijo el hombre que escribía mágico, estoy escribiendo el radioperiódico. El hombre que escribía abandonó la silla, le dio la vuelta al escritorio y se plantó al lado del padre. El hijo no había abierto los ojos, escuchaba y tensionaba los músculos. Pues copie la noticia que le voy a dictar. El hombre que escribía se quedó inmóvil, no sabía qué hacer, sin expresión ninguna en la cara como al helado, miraba fijamente a los ojos del padre. Bueno, si no quiere copiar no copie, pero grábese bien lo que le voy a decir para que lo diga a la noche sin cambiar una sola palabra, que ustedes aquí cambian las cosas, diciéndolas a su acomodo. El padre tomó aire, luego continuó. Este que está aquí guindado es mi hijo, lo macheteó el inspector de policía del Guamal, el mismo inspector en persona, con una rula, le hizo cuatro cortadas, sin más ni más, oiga bien, sin más ni más. Mi hijo, yo lo reconozco, cometió una mala acción, pero lo ha debido meter preso en vez de tasajearme el cuerpo. Dígalo así y cuidado, me le cambio una sola palabra porque entonces sí lo voy a tasajear yo a usted y a todos los locutores de esta emisora. El hombre que escribía parado ahí frente a él seguía lelo mirando al padre sin expresión en la cara y para que me lo creyera aquí le traje la muestra, le traje a mi hijo herido para que viera que no es mentira porque si a su radioperiódico uno le manda decir las cosas no las pasan y si las pasan las pasan al revés. El padre le metió una mirada de candela y agregó ¿Quiere más? Pero no esperó a que el hombre que escribía le respondiera porque terminó la pregunta con la cara ya para el otro lado y cuando el hombre que escribía quiso coordinar una respuesta ya el padre cansado agobiado por el peso del hijo bajaba las escaleras. ¡Vamos para la alcaldía! gritó cuando se enfrentó a la multitud que aguardaba. Había venido gente de todos los rincones del pueblo y se había venido sumando a la aglomeración que se apretaba frente a la emisora. La marcha cogió los rumbos de la iglesia. Al frente de aquella lava humana que se extendía como una enorme lancha en la plaza el padre sudaba a chorros la camisa ya empapada y los muslos del pantalón goteado. Cuando se acabó el parque y tomaron la calle que terminaba frente a la alcaldía paró al borde de un pretil alto para descansar unos instantes y cambiar a su hijo de hombre. Al ser colocado sobre el embaldosado fresco del pretil el hijo abrió los ojos por primera vez y vio las caras de aquella multitud curiosa que se apretaba para verlo vivo. Volvió a bajar los párpados y sintió que su padre le metía el hombro por el estómago para levantarlo y seguir caminando. Ya se va a acabar todo mi hijo dijo el padre dándole una palmadita en las maldas. El hijo se alegró de que el fin de todo aquello estuviera cerca. Precedida de la sirena para los sucesos extraordinarios la emisora había dado la noticia y había dicho que la manifestación se encaminaba a la alcaldía. El terror infundido por los últimos secuestros de aquellos meses y las recientes matanzas de campesinos que habían ido gota a gota encrespándole los nervios a la gente hizo que los abarroteros corrieran a cerrar sus comercios pero el pueblo curioso corrió a esperar la varaunda en la alcaldía. El teniente organizó la policía enfilando la armada a lo largo de los portales del Palacio Municipal. Tenían instrucciones de no disparar hasta tanto no se diera la orden de fuego. Se tomaron todas las precauciones del caso. Pero el alcalde había dicho que él resolvería todo que le dejaran el problema a él solito. A todas estas la mañana de comercio se había estropeado. El padre derrengado ya penetró por el estrecho corredor de cuerpos apretujados que dejaban apenas un pasadizo por donde él pudo subir las gradas del Palacio Municipal atravesar las oficinas del Catastro y entrar finalmente al despacho del alcalde. Un policía comisionado para eso había caminado delante de él despejando el paso a bolillazos. Cuando la puerta del despacho del alcalde se cerró detrás de ellos al fondo del pasillo la gente despejó el frente del Palacio Municipal y corrió a colocarse colgados en gajos al embolillado de las ventanas al otro lado de la calle. La oficina se oscureció con el ramaje de cuerpos. Los marcos de las ventanas crujieron pero el alcalde no dijo nada. Allí en la oficina estaban él, el teniente y los dos hombres. El padre frente al escritorio lustroso del alcalde y el hijo silencioso y cabizbajo colocado en un sofá. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Cuénteme qué es lo que ocurre empezó hablando el alcalde en un tono endulzado empalagoso. Que este hijo mío lo macheteó el inspector de policía del Guamal lo templó el padre en un tono seco. El teniente dio un paso adelante y dijo serio vamos, 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 cámbiele de tonito que él es el alcalde. Pero ¿y por qué lo hizo? preguntó el alcalde. Eso no le importa a usted dijo el padre bástele con saber que sus inspectores machetean a la gente y eso ni siquiera según la ley se hace y aquí se lo traje a su misma oficina para que usted y la policía señaló al teniente vieran con sus propios ojos que no es mentira porque en este país de ustedes según ustedes lo han hecho uno no se puede atender ni a demandas ni a razones por eso le traje un botón para la muestra de las injusticias que se cometen con uno no más que porque uno es pobre. El hombre se volteó agarró a su hijo en los brazos esta vez y caminó en dirección de la puerta el alcalde y el teniente se miraron y se alzaron de hombro sonrieron echando las cejas para arriba ahora sí mijo vamos a coger un carro de plaza para llevarlo al hospital a que lo curen dijo el padre terminó de abrir la puerta destrancada con el pie y luego de que se cerrara se volvió hacia el escritorio para agregar ahora es otro lío el que lo espera uno para que lo atiendan en el hospital de ustedes si uno no lleva la recomendación de un político lo sientan en una banca hasta que el enfermo termine muriéndose qué bello país este país de ustedes la oficina se clareó de nuevo cuando la gente se desprendió de las ventanas y se fue a esperar la salida del herido por la puerta de adelante usted que está recién llegado teniente vaya acostumbrándose a las locuras de las gentes de por aquí dijo el alcalde siempre es así preguntó el teniente son casos que pasan pero este hombre está más loco que todo de las gentes 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 de las gentes